Como parte de su objetivo de continuar construyendo bienestar integral para familias y personas trabajadoras, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal promueve una variada oferta de financiamientos personales que facilitan la unificación de deudas, así como la mejora en las condiciones de crédito que tienen con otras entidades financieras, casas comerciales o terceros. A través de la cancelación de pasivos y otras líneas de crédito de consumo, se podrán cancelar saldos de tarjetas de crédito, deudas adquiridas para comprar electrodomésticos y créditos de alto costo, buscando que la población pueda mejorar su liquidez, obteniendo el máximo rendimiento de sus ingresos y acceder a opciones acordes a sus necesidades y presupuestos, proporcionándoles así mayor tranquilidad para afrontar los gastos propios de la época, como la famosa cuesta de enero y la entrada a clases. Estas propuestas están disponibles en colones y dólares, según el tipo de crédito y se orientan tanto a trabajadores asalariados del sector público y privado, trabajadores de ingresos propios, así como pensionados, permitiendo que todas las personas accedan a las facilidades que ofrece la entidad. Las condiciones de los créditos varían según la línea o tipo de financiamiento, incluyen tasas de interés fijas durante un plazo y después referenciados. Los plazos también difieren desde los 60 meses, en algunos casos y hasta 360 meses en financiamiento con hipotecas. En el caso de los créditos para la cancelación de deudas de consumo y gastos personales, como compra de saldo de tarjetas, el financiamiento mantiene cuotas por millón de colones que van desde los 16,210 colones en adelante, incluyendo ya las pólizas correspondientes, y hasta 168 meses plazo, así como un 0% de cobro de comisión en algunas opciones. En cuanto a las garantías, se mantienen aquellas opciones con pagaré, con o sin fiador, garantía hipotecaria y hasta con certificado de ahorro a plazo del banco en el caso de líneas conocidas como back-to-back. Estas soluciones también ofrecen trámites ágiles y fáciles de acceder y rápidos tiempos de atención con una duración mínima de 24 horas en caso de créditos que no requieran garantía real, mientras que en el caso de créditos prendarios o hipotecarios, también se procura una respuesta pronta. Adicionalmente, el BP cuenta con su línea Vivienda Cuota Única, un producto de condiciones diferenciadas que permite unificar la deuda de su vivienda con otros compromisos personales, liberando liquidez para atender otros proyectos familiares. Para acceder a estas opciones del Banco Popular, facilita diferentes canales de atención como su sitio web institucional www.bancopopular.fi.cr, el servicio telefónico de Banca Fácil 2202-2020 o el WhatsApp 8502-2020 y también visitando cualquiera de sus oficinas comerciales en el país, por ejemplo, la de San Isidro del General.